muy buenas tardes cristian bienvenido al despacho de abogados repara tu deuda yo primeramente le quiero felicitar por haber sido tan valiente de afrontar el problema que tenía con las deudas cuando vino a vernos por primera vez por eso en este momento pues le hacemos entrega por parte del juzgado del documento que dice que usted ya está liberado de todas sus deudas felicidades cristian como se siente contento bastante aliviado un poco de todas las deudas porque es algo que es un peso que lleva un gran peso no un gran peso y te lo pone difícil para todo soy autónomo y todavía más complicado más complicado más complicado más difícil pero bueno al final ya tenemos lo que lo que tanto deseamos recomendaría usted acogerse a la ley de la segunda oportunidad de todas formas para el que realmente lo necesite claro no endeudarse porque te crees en el doble son cosas de la vida bueno lo que nosotros decimos uno de los requisitos de acogerse a la ley cristian es ser un deudor de buena fe realmente no puedo pagar a quien yo le debo dinero porque mis ingresos no me lo permiten no es porque he querido hacer viajes por encima de las posibilidades y más en su caso como como profesional que es como autónomo pues a veces lo tienen ese sector lo tiene bastante bastante complicado y bastante porque como originó usted la deuda de para tener que acoger salario de la segunda oportunidad aparte de tener clientes que te quedan debiendo y tú le facturas y prácticamente tienes que hacerte responsable de la factura que le haces claro no te pagan y bueno pasó mucho en el 2008 y la gente que viene arrastrando desde el 2008 prácticamente claro con la crisis con la crisis de 2008 bueno soy pintor y claro me pasó que en el sector inmobiliario hubo una crisis grandes realmente son obras grandes y bueno tenía gente a cargo y bueno todos tenemos familia primero al personal y luego el último uno pagas a acreedores materiales y todo esto y claro te vas haciendo una bola una bola pides crédito aquí desvistes un santo va a vestir a otro y te vas haciendo la bola y claro hasta que llega un momento que trabajas solamente para pagar para pagar y luego cómo sobrevive uno y claro Hacienda no te perdona y seguridad social tampoco y bueno con eso lo llevas más o menos al día pero lo que son las entidades privadas aparte que estas entidades te atrasas un día y son 30 o 40 euros por un día los intereses conisiones abusivas cuando después de 10 años que lleva pagando que te debo pues ha bajado mil euros y le había pedido no sé 15.000 y aún debía los 15.000 es que no bajaba nada por el tema de los intereses de la usura todo lo que se aprovechan de la desesperación de las personas es como bien dice he estado pagando durante 10 años y ahora resulta que no he amortizado nada lo único que he pagado ha sido intereses y el capital porque no se ha amortizado y me retraso una vez y ya encima me pones una comisión por descubierto o por impago y es algo a veces es algo abusivo que espero que alguna vez regularice porque esto bueno en algún momento o bueno como mínimo desde hace siete años que hizo en septiembre existe un mecanismo de segunda oportunidad que ha dado pues pues una salida a esa angustia o esa situación de a veces cuando no teníamos la segunda oportunidad no teníamos una ley que tuviéramos el amparo o sea no teníamos salida no quedaba otra o sea yo trabajaba simplemente para pagar o sea no no y como sobrevivo como cubre las necesidades las personales y las de las personas que están a mi cargo es imposible pero gracias a la segunda oportunidad bueno al menos esperanza como mínimo esto es un gran alivio bueno para la gente como yo mucha gente que a lo mejor no es autónoma claro esto va muy bien porque es que una segunda oportunidad porque ese es un alivio y que todo el mundo se merece una segunda oportunidad yo creo que sí es que es así todo el mundo por eso nosotros siempre decimos las personas que se acogen a la segunda oportunidad tienen que ser valientes y aceptar que tienen un problema de insolvencia y que por mucho que ganes dinero pero lo necesitas para sobrevivir no puedes sobrevivir y pagar las necesidades ya os gustaría poder hacerlo pero si es imposible pero bueno gracias a la ley pues esto ya tiene solución hombre de primera instancia te entra la duda dices me fío de esta gente o no te fías porque ya te han pasado tantas cosas que dices claro ya por último cristian unas palabras para él la persona que creo para el fundador de repara tu deuda que le diría hombre pienso que está haciendo un labor excelente dando esta segunda oportunidad a la gente trabajadora y humilde porque no somos gente de poder adquisitivo tan grande y esto a empezar de cero pienso que es una gran oportunidad que siga así y que sigan viendo que esto no se no se abusen de no de la gente que no a lo mejor no tenemos el conocimiento de esto y que gente como vosotros está ahí al pie del cañón de darles caña porque esto es un abuso y mucha gente con las entidades financieras entramos en la ignorancia que no sabemos de este tema y claro si no hay gente como vosotros claro seguiríamos pagando bueno angustiados apenados sin sin ganas de sin ilusiones sin sin ser en este caso como usted autónomos un profesional no dejan de ser emprendedores o sea la sociedad los necesita porque al final lo poco hace mucho y claro necesitamos profesionales pues eso pintores personas que en un momento determinado pues o sea te puedan hacer una te puedan prestar un servicio y a cambio de ese evidentemente tienes que pagar si no le pagas pues ahí es donde viene la la consecuencia de tener que acogerse a la ley pero bueno pues que sigan haciendo este labor también y pues yo le vuelvo a dar las gracias gracias por haber apostado por el despacho de abogados y por haber confiado en repara tu deuda en todos los compañeros que hacemos el que usted ya tenga su segunda oportunidad muchas gracias muchas gracias a vosotros muchas gracias a 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 Gracias por ver el video